Me quiere o no me quiere Dímelo Rey Alex Sensation Hey Chávez Ella es una mezcla de maldad Buen sexo y nada de sentimientos Si tú la ves Notará que puedes dañar tu mente En tan solo un momento Y me arrepiento De haber caído en su carro apreciendo Que parte de enfermedad no hay medicamento Me mata pero no la suelto Y no sé Si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas Y si a mí lo que quiere, conmigo se entretiene Si un día me llama, porque al otro no viene Le gusta jugar, a dejar y volver Me vuelve a llamar y vuelvo a caer Ella me llama cuando me quiere en su cama Papi, quítame estas ganas Y después solo somos pana, pana Ella me llama cuando me quiere en su cama Papi, quítame estas ganas Y después solo somos pana, pana No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas Es una víbora que no tiene freno Pa' conmigo jugar y despertar mis celos Es una víbora pero no lo niego Que me encanta el efecto de su veneno Es una víbora que no tiene freno Pa' conmigo jugar y despertar mis celos Es una víbora pero no lo niego Que me encanta el efecto de su veneno Y me arrepiento de haber caído en su garra Y me arrepiento de su veneno Que para esta enfermedad no hay medicamento Me mata pero no la suelta Y no sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No sé si me quiere o no me quiere Es que me busca solo cuando le conviene No sé si me ama o no me ama Y nada más me llama cuando tiene ganas No se lo esperaba el rey, y nada más me llamo cuando tiene ganas. Alex Sensation. John Paul, el increíble. Mami de siete, ¿me quiere o no me quiere? Si me quiere o no me quiere. Gracias por ver el video.